Conduciendo por el mundo Cuando salimos de viaje por el mundo normalmente alquilamos un coche automático y es Eva la que se encarga de llevarlo así que quiero que este pequeño vídeo de anécdotas sea un homenaje a ella Hemos ido por lluvia, nos hemos perdido hemos ido por caminos hemos hecho y han hecho adelantamientos extraños esperamos que os duviden ...por zonas de carretera sin asfaltar no sabemos exactamente dónde estamos pero sabemos que uno va adelante ahí tenemos la raya continua y adelantándonos ahora, ahora, ahora nos metemos a la Arce adelantan, viniendo otro ahí está ¿lo veis? por la isleta, la raya continua todo ¿ya está ya? venga, lo pasa, lo pasa venga, a por ellos ¡Vale, venga! ¡Aaah! 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 ¡Ay, que me parto! Entramos al ferry Este pueblo es pequeño pero hay gente que lo hace más pequeño que en el día y necesitamos entre 3 metros podráos tres personas que se hayan ¡Aaah! 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 ¡Gracias!